¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos sigue adelante el proyecto del nuevo equipo español de Fórmula 1 y bueno, se esperan los siguientes pasos de la categoría después de la introducción del nuevo límite de costes y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, hasta el día de hoy y desde el mes de octubre del año pasado poco y muy poco se ha dicho sobre aquel nuevo proyecto sobre aquel proyecto de una nueva escudería de Fórmula 1 española encabezado precisamente por Adrián Campos y Salvatore Gandolfo que son precisamente los copropietarios del equipo Campos Racing con el apoyo de una compañía que apoya a varios pilotos de carreras llamada Monaco Increase Management. Bueno, ahora ocho meses después y por medio del portavoz de Gandolfo Alberto Antonini ya se ha podido conocer que las intenciones continúan intactas y que el objetivo sigue siendo pasar a formar parte de la máxima categoría del automovilismo en un futuro más cercano que lejano y bueno, estas fueron las palabras de Alberto Antonini para el medio Vlick y esto fue lo que dijo el proyecto sigue vivo pero debido a la situación actual ahora es imposible planificar los próximos pasos entonces tendría sentido si encontramos alrededor de 20 millones de euros más para un presupuesto que ronde los 100 millones de euros o sea, 100 millones, 20 millones quiero decir de euros para un presupuesto que ronde los 100 M euros bueno, solo es eso realista e interesante como negocio bueno, con estas declaraciones ahora conocemos que el proyecto de tener un equipo de Fórmula 1 español está continuando adelante además gracias a la nueva reducción del límite de coste que pasaron de 175 millones hasta los 145 millones que va a entrar en vigor a partir de la temporada siguiente la situación ahora es más factible que hace unos meses bueno, según ha confirmado el portavoz Salvatore Gandolfo quien es fundador y CEO de M&M en estos momentos el proyecto sigue su proceso pero todavía a la espera de ver las repercusiones que la pandemia del COVID-19 coronavirus va a tener en la Fórmula 1 a corto plazo bueno, por ello después de que la nueva rebaja en el tope presupuestario que se acerca más al límite de este proyecto requiera para su entrada a la categoría, su nuevo foco se centrará en la distribución de ganancias que actualmente es bastante desigual aunque si bien es cierto que en estos momentos se está negociando un nuevo acuerdo que podría ser anunciado durante los meses siguientes y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao